Pero además olvidé decirle, Presidente, que en el marco de la Organización Mundial del Turismo este año incorporó la tecnología al sector turístico. Y en ese sentido se organizó un evento que se llamó el Hackathon a partir del 27 de septiembre. ¿Qué es eso? Son un conjunto de mentes brillantes, así lo llamo yo, de muchachos, juventud, hombres y mujeres que pusieron toda la inteligencia, venezolanos, venezolanas, toda su inteligencia para crear, innovar en tecnología a partir de o para el Ministerio de Turismo. Ahí entonces tuvimos esa iniciativa del Hackathon y se le dieron unos desafíos el 27 de septiembre. Ellos empezaron a desarrollar las soluciones a desafíos como, por ejemplo, un mecanismo de criptopago que involucra toda la cadena turística. Y en el día de ayer ganó, por cierto, se llama Mochima, el equipo ganador, con mención Innovación Acurares. Otro de los desafíos que se le dieron, crear un sistema informativo de conectividad turística con el mundo. Para nosotros desde Venezuela, decirle al mundo nuestra verdad. Y bueno, efectivamente ganó el grupo Cuyahua. Desarrolló un portal de intercambio comercial entre prestadores de servicios turísticos y proveedores de bienes de servicio. Todo esto es tecnología, presidente. El equipo hubo un empate allí, ganaron los simuladores y codex. Y además desarrollaron un robot digital que atienda vía web y vía móvil todas las necesidades de los turistas. Es decir, que usted puede llamar desde su teléfono y lo atiende una operadora. Y usted le puede hacer cualquier pregunta en materia turística de nuestro país y ella lo atiende. Aquí realmente participaron 85 personas en 20 equipos extraordinarios de talento venezolano, de juventud venezolana, que creó estos sistemas y que ahora vamos a implementar para mejorar tecnológicamente el sector turístico, presidente. Excelente. Que seguir mejorando toda la parte comunicacional, integrando todos los sistemas de hoteles, posadas, lugares turísticos. Porque es uno de los elementos claves del mundo que estamos viviendo. La gente se va a descansar, pero no se desconecta. La gente está conectada a su Facebook, al Instagram, al Twitter, por YouTube se está enterando de qué pasó, quién ganó ayer. Si ganó el Barcelona o el Atlético de Madrid. ¿Ah? Uno a uno quedaron. O si ganó el Juventus y Cristiano Ronaldo metió un gol. Metió el décimo gol de la temporada. Es el máximo goleador de la Liga Italiana, por ejemplo. ¿No? Entonces hay que mejorar todos los sistemas de comunicación. Y además, forma parte intrínseca del mundo que ya estamos viviendo. El sistema de las redes sociales, de las telecomunicaciones. Para pedir servicios, recibir servicios, solicitar información, etcétera, etcétera. Debemos reforzar todo lo que tenemos que reforzar e invertir en materia de telecomunicaciones activas, seguras y eficientes para los prestadores de servicio y para los turistas que vengan a nuestro país. ¡Gracias!